Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable. La desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia. Y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está. Evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración. Es en el ámbito de la seguridad. No obstante que en los primeros años de esta administración vi una reducción notable y significativa en los índices de criminalidad. Lamentablemente al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte en los índices de criminalidad. No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional.